Muy bien, el reloj marca las 8 de la noche con 40 minutos el tiempo, señoras y señores en el centro de la República Mexicana. Hoy saludándole como siempre en esta mitad de semana, miércoles ya 9 de octubre, acompañado como siempre por parte del equipo de Pulso del Sur en los controles técnicos, hoy nos acompaña el ingeniero Rodrigo Rivera Romero, quien ya está ahí preparado para el desarrollo de la temática informativa de esta noche, ya precisamente de miércoles 9 de octubre. Como cada oportunidad, Juan Carlos Roque Martínez está con nosotros aquí, acompañándonos en el comentario informativo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, licenciado, gracias. Con el gusto de saludar a toda la gente del Pulso del Sur. Estamos aquí de nuevo en esta mitad de semana, que ya casi ya huele a festividades del Día de Muertos. Así es, bueno, pues ya las propias acciones de los meses de fin de año están aquí en la puerta, como dice Juan Carlos, y por supuesto hay que tenerlas contempladas. Por ejemplo, esta, ¿no?, que tiene que ver propiamente, Juan Carlos, con el paseo dominical este que organiza tradicionalmente el Ejército Mexicano aquí en Jalpa, del cual le vamos a hablar en esta tarde. Llegó también el Registro Agrario Nacional a Tabasco y entregó títulos y también certificados parcelarios allá en aquella entidad en Tabasco. También reaperturaron la telesecundaria en una comunidad. Anunciaron una nueva estrategia de capacitación en el DIF de Villanueva. Fija usted que tiene unos talleres, pero ahora ellos le están tratando de dar otra estrategia. Se afirma el PRI un convenio con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. Aprueban estatutos del Consejo Juvenil para Zacatecas. Abre la convocatoria del Jacatón Zacatecas dos mil diecinueve. Logra el gobernador Alejandro Tello desbloqueo de la mina Peñasquillo. Y bueno, también el gobernador entrega un nuevo centro de salud allá en Mazapil. Por supuesto, esta y otra información serán parte de la temática que vamos a abordar con usted en esta agradable noche, precisamente de miércoles ya diecinueve. Que le habla a usted el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Reiterar la invitación para que el próximo diecinueve de octubre esté usted presente en este tercer aniversario del Festival de Rock que organiza precisamente, bueno, pues los jóvenes, los adultos y aquella gente que está dedicada precisamente a este arte de la música metalera. Así que, bueno, todo está preparado para que el próximo diecinueve podamos disfrutar de esta y otras atracciones que se van a dar aquí en el municipio de Jalpa. Pero vamos precisamente a la información porque, como cada año, se lleva a cabo el Paseo Dominical en el Campo Militar de Jalpa y la actividad está preparada ya para desarrollarse a partir de las ocho de la mañana y va a concluir precisamente a las doce del mediodía. Juan Carlos Roque. Así es, la Secretaría de Defensa Nacional, a través de la primera compañía de infantería no encuadrada en la CINE, hace la invitación al público en general a participar en este Paseo Dominical que va a iniciar a las ocho de la mañana y va a concluir a las doce horas. De esta forma, el cuartel dio a conocer que todo se encuentra preparado para este evento que año con año se lleva a cabo por parte de Sedena y en especial por parte de la primera compañía de infantería no encuadrada. Hoy corresponde el día trece de octubre, es este Paseo Dominical que hace con la finalidad de lograr mayor acercamiento del personal de este instituto armado con la misma población, además de llevar a cabo la convivencia familiar en un lugar seguro y sano esparcimiento, donde los participantes realizan caminatas, recorridos en bicicleta, paseo con mascotas, pista de entrenamiento, módulo de camuflaje, plan DN-3 y exhibición estática de vehículos militares. Así es, todo esto es lo que va a poder usted observar el próximo domingo. Es muy importante que de veras se planeen, que de veras participe. La invitación es abierta, puede ir cualquier persona, puede ingresar, fíjese, al cuartel militar. Es una buena oportunidad, ya tengo en Carlos, para conocer este espacio, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde, bueno, pues la milicia, los soldados de alguna manera lo reciben a usted, puede hacer un paseo, puede hacer ejercicio y llegar a los módulos que ahí estratégicamente se instalan y que usted puede observar. Esto tendrá lugar el próximo domingo trece de octubre y es muy importante que usted haga la agenda que se organice para participar de este Juan Carlos, que me parece, sin duda alguna, un bonito evento, ¿no? Así es, y están los teléfonos para cualquier información, es 463-95-342-72. Bueno, pues ahí está la invitación, este domingo, en el cuartel militar de aquí de Jalpa. Y bueno, en Tabasco, gracias a la gestión de la administración municipal del profesor David Saúl Avelar, se logró que cerca de 100 habitantes o beneficiarios de este programa del Registro Agrario Nacional recibieran los servicios que ofrece precisamente esta secretaría a nivel nacional, beneficiando, insisto, alrededor de 100 personas entre varias comunidades ejidales. El personal del Registro Agrario Nacional hizo entrega de títulos de propiedad a decenas de beneficiarios de este municipio, además entregó también certificados parcelarios y de uso común, entre otros trámites. Fue así como este día se tuvo la visita en la presidencia municipal de funcionarios federales, quienes, a invitación del profesor David Saúl Avelar, acudieron a entregar estos apoyos. Y bueno, déjeme decirle a usted que fue así como Lucio López Ramírez, delegado en Zacatecas del Registro Agrario Nacional, acompañado de dos colaboradores más, así como el secretario de Gobierno y la propio síndico municipal, hicieron entrega pues de estos documentos que en su conjunto pues le dan certeza jurídica a los propietarios en este tipo de propiedades. Allá, en el caso del municipio de Tabasco, las personas o las comunidades beneficiarias fueron la del Chiquen, San Luis de Cústique, Cosa Lima, Los Sauces, Aguacate de Arriba y Aguacate de Abajo, que atendieron pues en su conjunto alrededor de 100 personas que gozan o que tienen todavía, fíjese usted, este tipo de propiedades allá en el municipio de Tabasco. Y hablando de Tabasco, bueno, reaperturan una telesecundaria en ese lugar. Así, con base a la exigencia de la población, es que se reaperturaron los servicios de la telesecundaria Francisco Villa, esto en la comunidad de Aguacate de Arriba. Le comento a usted que el evento de la apertura asistió el ingeniero Alejandro Ruiz Martínez, quien es secretario de Gobierno, y acudió con la representación del alcalde David Saúl Abelar. También estuvo el profesor Salvador Santana Hernández, director de gestión educativa, y el profesor Adrián Carrillo Vázquez, director de educación básica estatal. También participaron el ingeniero Yair Plancarte, director estatal de telesecundarias, el doctor Roberto Ávila Valadez, jefe de sector, y el ingeniero Francisco Vázquez, jefe de región, y la doctora Evelia Núñez, supervisora también de esta zona. Ahí se destacó por parte de las autoridades, a quienes sumaron voluntades, para que este día los jóvenes de esta localidad puedan acceder a este nivel educativo, sin tener que salir de su comunidad. Todos celebraron el reinicio de clases de esta escuela. Bueno, pues déjeme decirle que así fue como sucedió, pues como transcurrió, y qué bueno que ya pusieron a andar de nueva cuenta esta telesecundaria. Y bien, vamos a Villanueva. Le comento que en la presidenta honorífica del sistema municipal en Villanueva, Verónica Ortega, anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de capacitaciones que se ofrecerán en las instalaciones del DIFA ya en Villanueva. Lo anterior en adhesión a los talleres que tradicionalmente se han brindado a la población interesada. Las capacitaciones dejan de ofrecer como talleres y se integran a la estrategia de fábrica de artes, oficios y talentos de Villanueva, cuyo objetivo es crear un amplio segmento de la población con habilidades y capacidades específicas que ayudan a mejorar la competitividad, el autoempleo, el bienestar físico y los servicios en el municipio. Ortega informó que se ofrecerán clases de yoga, comenzando con una masterclass y dando continuidad con las capacitaciones periódicas, además de cocina y coctelería internacional, inglés avanzado con maestros nativos de Inglaterra, imagínese usted, karate do, alimentos en conserva, aeróbics, música, belleza, corte y confección, precisamente entre otros talleres que se van a beneficiar y que bueno, ahora resulta que este asunto cambia y ellos en vez de decirle talleres, bueno, pues ahora van a estar participando en este programa que de alguna manera busca el fomento y la capacitación que se va a dar específicamente, le digo, a manera de enseñar para crear el autoempleo, el bienestar físico y los servicios que se ofrecen ahí en ese municipio. Bueno, van a cambiar pues hoy lo que nosotros cotidianamente conocemos como talleres a una cuestión más elevada, precisamente que es la nueva estrategia que tiene el DIF dentro de este proyecto que ellos llaman precisamente el FOAT, que es la fábrica de artes, oficios y talentos, precisamente allá en Villanueva. Ojalá y les dé resultado, ¿no? Y bueno, firma el PRI, convenio precisamente con el Instituto Nacional Electoral. En la sede del INE, la ceremonia de firma de convenio fue encabezada por la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Vigiano, y el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Así es, con el uso de la aplicación móvil, el PRI estará en condiciones de realizar la actualización y validación de su registro de militantes de manera más ágil y rápida, además de que van a optimizar precisamente los recursos. El Partido Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional Electoral firmaron hoy un convenio de colaboración en el cual el organismo electoral pone a disposición del Instituto Político su aplicación móvil a fin de que éste pueda actualizarse en su padrón de militantes de manera ágil y más rápida. Así es, mediante el uso de esta aplicación, el PRI estará pues en condiciones de realizar, imagínese usted, la afiliación, ratificación o refrendo de los afiliados a su padrón y cumplir con los plazos y los requisitos establecidos en el INE para la actualización y validación del registro de militantes. En el pasado enero, el INE ordenó a todos los partidos iniciar un procedimiento de revisión, actualización y sistemización de los padrones de las personas afiliadas a los partidos políticos nacionales y estableció para ello un plazo que comprende del 1 de febrero del 2019 al 31 de enero del 2020 a fin de garantizar plenamente el ejercicio del derecho de afilaciones a la ciudadanía. Muy bien, más detalles ya sabe usted a través de pulso del sur punto com. Saludo a Norma Mendoza, dice gusto saludarlos, Sammy Tabárez también, Clementina Rodríguez, Ramón Rivera que nos envía un saludo desde Indiana y hasta allá también va nuestra felicitación a ti. Y bueno, aprueban estatutos del Consejo Juvenil del Estado de Zacatecas. El Consejo Juvenil de esta entidad aprobó sus estatutos que serán publicados en el periódico oficial del gobierno del Estado de Zacatecas, una acción que reforzará el trabajo en favor del desarrollo integral de la población entre 12 y 29 años de edad. Lo anterior durante la segunda sesión ordinaria del Consejo, la cual estuvo encabezada por la directora del Instituto de la Juventud de Zacatecas, Alejandrina Varela Luna. La funcionaria destacó que el organismo está conformado por autoridades municipales, estatales, estudiantes de nivel superior, medio superior y representantes de asociaciones civiles. Bueno, pues esto es esa información. Le comento en otra que abrieron la convocatoria del Jacatón Zacatecas 2019. Déjeme decirle a usted que el objetivo es que la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado anunció la apertura de la convocatoria para el Jacatón 2019. El objetivo es que estudiantes y profesionistas desarrollen soluciones con base tecnológica para una problemática expuesta dentro de cuatro temas verticales, que es la agroindustria, la industria, ciudades inteligentes y la nueva, que es minería. De modo que se propice en Zacatecas un entorno de aprendizaje tecnológico, se fomente el uso de la tecnología para atender soluciones específicas y se impulse el trabajo colaborativo para el desarrollo de proyectos. Bueno, pues esto es lo que se genera en torno a esta convocatoria del Jacatón. Si alguien está interesado, bueno, pues ahí están los detalles que puede consultar a través de nuestra página o directamente buscando la convocatoria de esta nueva modalidad que están dándose ahí. Las actividades del programa general se van a llevar a cabo en el transcurso del viernes 3 de noviembre, compuestas por una conferencia, mentorías y workshops. El sábado 4 se realizará la primera eliminatoria, el domingo 5 de noviembre se culmina con la segunda eliminatoria, workshops, finales de verticales y la gran final. Un detalle importante que tiene que ver con el desarrollo de los talentos hoy en día. Y bueno, rápidamente le comento que en Mazapil, gracias a las gestiones del gobernador Alejandro Tello, lograron el desbloqueo, escuche usted, de la mina Peñasquito en Mazapil, la cual permitirá continuar con las negociaciones entre la empresa Newmont Gorkorp y habitantes afectados por la actividad minera. El mandatario dialogó con ejidatarios y transportistas de la comunidad de Cedros con el fin de liberar por completo los accesos a la mina a cielo abierto, que se llama Peñasquito, dado que la protesta frenó el avance de las negociaciones entre ambas partes. Así es, y bueno, tras platicar con manifestantes, acordamos, dijo el gobernador, retomar las ofertas que ofrece Newmont Gorkorp, pero con la mina liberada, por lo que se encuentra desbloqueada ya totalmente, informó el propio gobernador Alejandro Tello. Las negociaciones continuarán en la Secretaría Federal de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, donde se va a analizar el impulso de un proyecto de desarrollo hídrico para Mazapil, así como un plan de inversión comunitaria, agregó el gobernador. Bueno, pues el comisario Giral de Cedros, Rigoberto López, explicó que los habitantes deben crear relaciones fuertes con empresarios de Newmont, quienes ahora son los dueños, pues, de esta mina. Aquí la nota, pues, interesante es que el gobernador logró desbloquear la mina Peñasquito, y bueno, estamos hablando de un mundo de dinero, y estamos hablando, pues, de desarrollo, precisamente, de Zacatecas. Y bueno, hablando de desarrollo, ya en Mazapil, cerca de mil trescientos cuarenta habitantes de esa entidad municipal, ahora cuentan con servicios médicos de calidad, ello tras la apertura del nuevo Centro de Salud de la Cabecera Municipal, el cual viene a sustituir el edificio anterior de más de cincuenta y un años de antigüedad. El gobernador Alejandro Tello entregó el nuevo centro y explicó que dará cabida a cuatro médicos generales y una enfermera, además de contar con farmacia, almacén, sala de uso múltiples, área de estimulación temprana, así como de una central de equipos y esterilización. Bueno, pues, ahí está lo que sucedió, precisamente, ya en Mazapil, donde el gobernador entregó este nuevo edificio que beneficiará a mil trescientos cuarenta habitantes del semidesierto. Aquí, los detalles del gobernador Alejandro Tello. Muchas gracias a todos quienes hoy se han reunido en este espacio importante para Mazapil. Gracias por su presencia. Quiero agradecerle a Gregorio Macías, presidente municipal. Gracias, Goyo. Igualmente al doctor Breña, al doctor Alejandro Reyes. Muchas gracias, doctor, por su trabajo, por su compromiso con la gente de Mazapil. Y Adrián Rayas, subsecretario de Obras Públicas. Gracias a todos ustedes. Y les comentaría que de verdad me llena de satisfacción el poder otorgar, para entregar a la gente esta sustitución de una clínica que tenía más de cincuenta años. Obviamente, como se dice, todo por servir se acaba y esa clínica, pues, ya no estaba en las mejores condiciones. Esta sustitución lo que busca es dar el mejor servicio en algo que resulta fundamental para todos y que no valoramos hasta que no lo tenemos, y es la salud. Siempre lo dejamos al final, hasta que estamos enfermos o tenemos un ser querido enfermo y nos damos cuenta de la importancia de contar con servicios de salud adecuados. Gracias, doctor Breña, por este esfuerzo. Te encargo mucho, no solamente en la infraestructura, sino dar un buen servicio, tener médicos. Gracias, Alejandro. Los médicos de fin de semana, tener medicamentos, tener servicios adecuados. Hoy es un día importante para Mazapil y espero de aquí en delante se escriba una nueva historia porque este municipio, uno de los más alejados del estado, de los que más distancia hay o más tiempo de traslado se lleva de la capital hacia acá, tuvo un auge en la última década con lo que viene siendo Peñasquito, la mina, que tiene sus asegunes, tiene fortalezas y, claro, tiene muchas debilidades. A lo largo de estos 11 años que tiene esta mina, se han cumplido compromisos, pero también se han dejado de cumplir, se ha logrado un cúmulo importante de recursos en varias comunidades, pero también cuestiones de devastación ecológica. Hace unos cuantos días los ejidatarios de Cedros decidieron cerrar la mina, un tema que no es solo de Mazapil y de Zacatecas como estado, un tema nacional que requirió, obviamente, de que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volteara a Mazapil, viera las condiciones, estableciera una mesa de negociación o lo omitía agradecer a los medios de comunicación que hoy están aquí con nosotros y hoy tengo que agradecerle a los ejidatarios de Cedros su disposición también al diálogo. El día de hoy, por la mañana, unos minutos antes de estar yo aquí, en este momento, mi secretario general de gobierno, Jeú Salas, está con ellos, con los transportistas, con los ejidatarios y gracias a la buena labor del señor alcalde, hoy se está levantando la toma de la mina, pero no solamente es levantarse y listo, como si nada hubiera pasado. Lo que estamos buscando, y quizá sí no tiene que ver con un hospital, sí tiene que ver porque Zacatecas y Mazapil le está dando mucho, mucho, mucho o mucha riqueza a los empresarios mineros y lo menos que podemos pedir es reciprocidad, que nos ayuden, que nos ayuden en el CONALEP, que nos ayuden en las comunidades, que nos ayuden a la alcaldía, que nos ayudemos todos. Respetable lo que ha sucedido en estos 11 años, hoy una nueva empresa, Newmont, ya no Gold Corp, una empresa ya no canadiense, sino una empresa estadounidense, estará operando esta gran mina, la más grande del mundo, en producción de plata y lo único que les pedimos es que dejen riqueza aquí, que la proveeduría sea local, que los trabajos sean para estos jóvenes el día de mañana, que no esté llegando gente y gente de fuera y Zacatecas nada más dando y dando, sino que todos nos beneficiamos. A partir de este momento, una nueva oportunidad, una nueva mesa de diálogo y de negociación se establece para los transportistas, para los proveedores, para quienes trabajan, para Zacatecas. Yo felicito y espero que Mazapil tenga esa gran oportunidad. En Cedro se hizo una clínica del IMSS, en Salaberna se hizo una clínica del IMSS. Hoy estamos recuperando o cambiando esta clínica del sector salud y muchas otras cosas en el tema salud, educación, seguridad, empleo, deporte, cultura y muchas otras cosas buenas pueden venir si hacemos una buena negociación en donde no haya intereses ocultos, en donde el único que debe ganar es Mazapil, su gente, las familias, todos quienes han vivido aquí por años y que se merecen una vida más digna y una vida mejor. Gracias. Ahí está lo que sucedió allá en Peñasquito, se dice fácil, Juan Carlos. Estamos hablando de más de 2.000 trabajadores, 2.400 trabajadores que estaban impedidos para desarrollarse, que estaban de alguna manera sin salario, ¿no? Y que, bueno, pues hoy se desbloqueó, se destrabó el asunto laboral de esta mina tan importante y, bueno, todo parece ser que van a volver a su normalidad. El gobernador también entregó esta obra de 6.6 millones de pesos de este hospital. Sí, este inmueble va a fortalecer la cobertura médica que se tiene en el Estado, como son las clínicas de Sombrerete y Joaquín Amaro. Bueno, pues así es como llegamos hoy. Nosotros a la parte final del programa le queremos agradecer el acompañamiento como siempre. Le recuerdo que si usted no pudo encontrarnos en la hora de inicio del programa, no se preocupe. Hoy, gracias a las redes como Facebook o también como el propio YouTube, usted puede volver a recrear precisamente la noticia. Reiterar la invitación para dos eventos que tienen lugar. Uno es la 11 Ruta Zacatecana Edición, señor Antonio Aguilar. Y, bueno, la otra, esta es la edición esta de la Ruta Zacatecana que tendrá lugar este sábado y este domingo. Le recomiendo yo, bueno, si te puede el sábado entre dos y media y cuatro de la tarde, más o menos, sería el paso por Jalpa. En el caso del domingo, sería una concentración a las 10 de la mañana frente a Palacio, que me parece que esa es la invitación más adecuada. Y, bueno, prepárese porque esto es este fin de semana, pero el próximo, el 19, vendría esta edición del tercer aniversario del Festival de Rock, que viene acompañado también del Festival de Motos, que tendrá, pues, a bien congregar a muchísimos motociclistas precisamente de esta región y, por supuesto, de otras latitudes de la República Mexicana. Así que vamos a tener, sin duda alguna, dos fines de semana de mucho atabeo, de mucho trabajo, de mucho movimiento. Y hay que disfrutarlo porque para eso, para eso es, ¿no? A nombre de todo el equipo de Impulso del Sur, le aprecio su compañía y nos encontramos en la próxima. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, licenciado, un saludo para toda la gente y cuídese mucho. Muy bien, y de veras cuídese porque si no, ya sabe usted cómo le van dayando, ¿no? A Nigenero Rodrigo le agradezco también su apoyo. Él nos acompañó hoy de forma especial en la producción técnica de este programa. Pásela bien. Buen día, buenas noches. ¡Gracias!